Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, Rubén Ferredas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a XCOM Enemy Within parte 30 y 9, ¿puede ser? Joder, estoy viciéndome, pero padremente, macho. Le digo, voy a grabar un gameplay solo, me va a ir pronto, y ya voy tres seguidos. Por eso estoy con la misma camiseta, es como, ah, por favor, sacadme de aquí. Pero bueno, lo quiero hacer, tengo ganas. He derribado un ovni en el anterior gameplay, y me cuesta creer que un caza haya derribado este edificio volante. Porque es que, Dios mío, es que esto es un puto edificio gigante, como otras veces hemos, eh, perdón, petado a los ovnis, pero es que, ya me cuesta creer que un cacita así, es que macho, pues bueno, mejor, mejor para mí, hombre, ciertamente. Me alegro por mis cazas. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado porque los que no son, tenemos la armadura titán con varios, pero los que no son veteranos son débiles. Pero bueno, sobre todo los francos, eh, Matt Mayer, por ejemplo. Es poquito, tiene poquita cosa, Emma, hay que tener que cuidar con ella, pero bueno, ella está de lejos con la visión de pelotón. Así que, bueno. Vamos a mover a Tanvi Mistri. Que está invisible, eh, y la vamos a mover aquí. Bueno, no vemos nada. Ella está muy bien para moverla como primera cosa porque, además, veis que puede hacer un movimiento con ganchos, puede enganchar aquí, pero aquí ya no es recomendable porque no está en cobertura y pasaría a ser visible. Vale, entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado. Está bien que se quede en guardia. Vale, eh, vamos a ir moviéndonos, pues no sé en qué dirección. Tendremos que ir por aquí. Así que vamos a ir por aquí, ciertamente. Vamos a movernos muy lentamente porque descubrir enemigos es una putada. Así que, descubrieron. Emma Meyer, Emma Meyer tiene que tener un cuidado excepcional, eh. Vamos a ponerla aquí. A ver si mata alguno. Además, uff, tiene poquito rango, poquita cosa. Si es que si comparamos a Emma Meyer con Sophie Evans, todos los extras que tiene, bueno, me cago en 10. Vale, este también tiene que ir subiendo un poquito, pero bueno, siempre va a estar un poquito más atrás. Y al final, el Zem, que es el primero que tengo que mover, no lo he movido. Y el pesado que está ahí, pues bueno, pues para hacer sus cosas. Este, pues bueno. Venga, moviéndonos un poquito a ver si ves algo ahí. No creo. ¿Y tú? Pues por aquí. No te voy a dejar fuera de cobertura, así que te meto aquí. Poco a poco, eh. Es que en el anterior gameplay me pasó, tío, que descubrí más de lo que debía. Pues moverme demasiado. Suena a ver ser que... No me da tiempo a por las mezclas hoy. Las necesito como al comer, pero... No tengo mucho tiempo de elegir las mezclas, ¿sabes? Bueno, Meyer, tú tienes el traje ligero. Pero te vas a quedar ahí. No, 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 no. No, 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 no. El mystery también se puede mover. Vale, aquí hay algo, eh. No quiero que vayas corriendo a ninguna parte. A ningún sitio creo que vayas corriendo. ¿Me escuchas? Por si tenéis que volver. Te estoy en marcha. ¿Qué ves? Es una putada porque... Sophie Evans también podría ser la tía que le contara la cobertura completa, pero no tiene esa habilidad. Vale, quédate en guardia que no te puedes mover. Vamos a bajar a Sophie. La Franco no va a seguir. Va a quedarse arriba la próxima vez, eh. Muy bien. Cuidado, eh, que ahora podemos descubrir algo. Vale, parece que no. Muy bien. Me cago en la leche, que eres en Mameyer, tú, loca. Sube otra vez. Joder, qué loco. Qué loco estoy yo también. Quédate ahí, venga. Sí. No, 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 no. Eras tú el que tenías que moverte abajo, así que te vas a quedar sin cobertura castigado. ¿Qué coño? Me estás liando, tío. Bájate y ahora sin movimiento. Hola. Mega castigado. Y tú abajo. Todos ahí en el puto tronco. Son flotadores. Vale, necesito a los francos moviéndose. Desde esa puerta. Me voy a colocar aquí. Las mezclas las voy a puto perder, qué asco. Vale, necesito recolocar a los francos. Es que esta franco no tiene la visión de pelotón, pero bueno, quizá pueda pegar desde ahí. A ver, ¿qué ves aquí? ¿Ves algo? No, ve. Lentamente, chicos, ya sabéis. Esta parece alguna clase de nave de suministro y su potencial de almacenamiento es enorme. Si los alienígenas pretenden traerse tanto material externo, no puede significar más que están aumentando la escala de la invasión. Eso parece, amigo. Es que me da un poco de pena ahora perder las mezclas, pero no quiero perder soldados. Se puede liar ahora petarda, ¿sabes? Bueno, es hora de correr. Bueno, correr no. De andar, Pai. Ya sabía yo que iba a encontrar algo. Amigos míos. No, os tengo en guardia, qué pena. ¿Uno sí? Hola. Vale, vamos a intentar. Cuidado, que este pega. Al otro. No me digas, ¿en serio? ¿En serio? ¿Y tú? No me jodas. Me estás jodiendo un mogollón. Vale, pues nada. Baja. Te diría que bajaras, pero... Tampoco sé si me lo voy a cargar. Pero tengo un 23%. Este mutón es un cabrón. Vamos a hacerle bajar. Es que el tío va a bajar y nos va a dar. Recoloquémonos. Guardia. Vale, vale, espérate. Me he movido demasiado para esa zona. Podría haber descubierto algo. Bien. Es lo que voy a hacer. Me voy a cargar al berserker con los francos. Más vale que lo haga. Yo creo que sí. No lo sé. 68 de acierto. Intenta darle, ¿eh? No seas tan novata que no darle. Bien, bien. Además tú, que necesitabas subir. Se mueve. Va a dar a Meyer. ¿Qué coño haces? Tengo un 95%. Se ha puesto a tiro, ¿eh? Se ha puesto a tiro, ¿eh? ¿Qué coño haces? Tengo un 95%. Me alegro. Tenía que haberlo igual me matado con Meyer. Pero bueno, no me quejo. Pero bueno, no me quejo. No está la mezcla. No está la mezcla. ¿Aquí o aquí? Pues no hay. Vamos a ver, chicos. Necesito algún pesado que se ponga aquí. Es un poco aputada, ¿eh, amigo? Es que desde aquí arriba no veo un cagao. Molaría, pero no veo. Oye, la cámara me está enbiodramizando, ¿eh? A ver si me hizo algún sonido. Oigo mutones. Está muy lejos la mezcla, tío. A ver, muévete. Está a tomar por el hiperculo, tío. La mezcla. Igual me adelanto demasiado. Me gusta poco, ¿eh? A ver, ¿alguno de vosotros...? Apenas tengo coberturas aquí y me gusta nada. Vamos a mover al tipo este aquí, a la tipa número 6. Vale, parece que la zona no está mal. Vosotras esperad. No hay problema en ir por ahí. No hay nada. Así que... Muy bien. Vale, ahora os toca a vosotras. ¿Qué vais a hacer? Pues podéis pegar desde ahí, desde... Estos sitios son muy malos para dar, ¿eh? El tiro lo vais a tener pobre. Bastante pobre. ¿Cómo es esta? A ver si me hago alguna idea. Desde aquí voy a poder ver... Desde aquí voy a poder ver... Venga, moviéndose. Dentro de los francos van a ser difíciles de utilizar. Voy a perder una mezcla, no me puto extraña. Un franco aquí... La visión de pelotona aquí... No estaría mal. Además la otra puede convertirse en invisible. Vale. Tú... Aquí. Me parece bien. Muy bien. Ehhh... Tú eres el... Davy Johnson. Davy Johnson, Davy Johnson, ¿no? ¿Dónde te puedes poner ahí? No. No me gustas ahí. Uy, me he movido mucho para ahí. He descubierto mucha zona que no debería, ¿eh? Uy, qué movimiento más malo acabo de hacer ahí. No por eso, sino porque podía haber cosas ahí. Ahora está demostrado que no. Vale, me queda... Sophie Evans. Está bastante atrás. Entonces necesitamos otro turno para ponerla al día. Aquí. Malo, malo, malo. Oye, ya hay un Muton menos y un Berserker menos. Vale, te necesito aquí. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Eso, mira. Qué movida, ¿no? Vale, Mistri. ¿Dónde te vas a poner tú? Sí, señor. Ah, ahí abajo. Vamos. Cuidado ahora. Movimiento ahí. Con la Franco no tengo tiro, ¿eh? Va a tener que ponerme en uno de estos sitios. Voy hacia ese lugar. Esperaos. Hay que seguir reposicionando. Bueno, te podría haber puesto aquí. De hecho te voy a poner... Y tú... Tú estás bien ahí. Ahora te pongo en guardia. Mira. Y tú... No es el mejor sitio para una Franco, pero no veo otro. Tú ahí ves bien, ¿eh? Mira, mira, mira lo que veo. Mira lo que veo. Qué bueno, Sophie. ¿A quién más ves? Vale. Veo que hay dos ahí. Muy bien. Viene genial eso, ¿eh? Como no los voy a tener en vista, pues Sophie podría ponerse... Voy a ver si se mueven. De todas formas. No pases, ¿eh? Uf, qué susto. Es que es muy grande. Vale. Tú, como no estás... Tú no vas a ver a nadie ahí. La verdad. Así que... Qué mal sitio este malafrano. Es que desde ahí no veo, tío. Hay que reposicionarla, Franco. Siempre y cuando no se muevan. Los enemigos. Se mueven. Cabrones, ¿eh? A la defensiva completamente. No, no, no. Mira, mira, míralos. Es que no los veo, tío. Me voy a colocar aquí. Que sea lo que sea. Vale. A ver qué hacen. Venga, otro turno más. Los he perdido, ¿verdad? Porque soy inútil. Pero vamos a abrir ya de una vez. Tú en guardia. Igual se han podido... No están cerca. Oye, colega. Cuánto andas, ¿no? Creo que no has sobrevivido, amigo. Muy bien. Vale. Uno más. Uy, está sin cobertura ahí. Vale, no pasa nada. No. Sé que no es la mejor idea del mundo, pero... la voy a dejar ahí. Ábreme. Me cago en... tu padre en vinagre. No puedo. Me coloco aquí. Que puedo disparar de nuevo. Oye, chica. Que no quiero que dispares. Quiero que me abras la puerta de los cojones. Bueno, pues nada. Quédate en guardia. Y que sea lo que Dios quiera. Estos cabrones, ¿de dónde salís? Cuidado, eh. Somberserkers. Un 6. Y uno arriba. Parece un flotador, ¿no? ¿O qué? Vamos a echarnos un poquito atrás. No vamos a abrir esa puerta. Como vienen todos por ahí... Oye, 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 oye. No. No te acerques tanto, eh. Uf, aquí estoy mal. Tú no necesitas cobertura. Así que... Fúndelo. Joder, 80% de acierto, te lo juro, eh. Apuntas en cuenca. Me cago en 10. Qué cojones. Acabo de ver esto que no debería haber visto. Esto es una mierda. Hostia, se acaba de liar enormemente. Mucho. Mucho, 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 mucho. ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Vale. Va a ser duro esto, eh. Tantos que he visto que estaban ahí. Se está poniendo difícil, eh. A ver. Doy a todo dios aquí. La que acabas de liar con el disparo mal dado, tío. Me la has liado, que flipas. Hostia. Le he apuntado al que no era. Le he apuntado al que no era. Pero con suerte podremos matarlo. Ahí tenía... Bueno. Este tenía lo de... El enjambre de balas, ¿no? Oh. ¿Qué? ¿Cuánto te vas a mover? A ver. No lo vamos a matar, eh. Ah, por uno, tío. Qué pena, macho. Por uno, eh. Ah, qué grande. Dime, dime, dime. ¡Sí, señor! Viene otro, eh. Viene más gente. Ah, qué suerte has tenido, cabrón. Yo también sé pegar hostias, eh. Tengo un 89 de acierto. No me la juego. Son dos tiros. Bien. ¿Quién más hay aquí? Me cago en diez. ¿Quién más hay en casa? Me cago en la puta. Lo pongo yo aquí y os jodo, eh. Más guardias. Recarguemos. Bueno, han perdido bastante. Solo me han hecho un tres con Sophie. Que no le afecta a la armadura. Y me quedan, tío. Cinco, diez, quince, veinte. Cinco, diez, quince, veinte. Veinticuatro, veinticuatro, veinticuatro. Vaya bicho del Sophie, eh, buen chaval. Vale, vale. Bien. ¿A dónde vamos? Madre mía, tío. ¿Pero qué es esto, chaval? Esto es una jartada. Pero bueno, esta zona está... ...libre de pecado. Bien, quiero francotiradoras. ...y aquí... ...y aquí, mamá. ...y aquí. ...y aquí, mamá. Baja. Ponte aquí. Espero que alguno me suba de nivel. Me cago en 10. Alguno sí es que me sube, alguno sí. Bien. Bueno, tú puedes bajar, anda. No creo que vaya a pasar nada por bajar hasta ahí corriendo. ¡Hostia! ¿Tienen de atrás? ¡Compañero! Anda, mira. Le digo, la pistola es de tomar por el puto culo. Nada, vas a tener que venir tú a por nosotros. Vas a tener que venir tú a por nosotros. Yo no pienso ir a por ti. Yo voy a seguir para adelante. Mira, he visto como algo. Ya vendrá. Le digo la pistola, eh. Le llego a dar con el este y lo curto. No, tú no necesitas curación, Sophie. Tienes veintipico mil, chaval. No tan mi mystery igual la voy lanzando por aquí, eh. Pero te vas a quedar aquí por si viene el otro. Se va a mover. Encima ahí atrás, gente, eh. Está dando las vueltas por ahí necesarias. ¿Quién? ¿Quién? Tranquilo, tranquilo. Está jugando mucho ese, eh. No creo que le dé ni de jodida coña. ¿Hasta dónde llego contigo? Hasta aquí. Puedo tener un tiro ni tan mal, eh. Me voy a poner aquí. ¿Qué tal vas? Ese tiro... muy mal, eh. Pero es muerto. Ja, ja. Tomad por culo. ¿Alguien más quiere? Invisible. Vale, gira. Seguimos en guardia todos, ¿vale? Son flotadores eso, eh. No suena a flotadores. Bueno, tú deberías estar... Emma Meyer debería estar ahí. Lo recargo aunque sea una bala. Voy hacia ese lugar. Joder, qué cosa es esta, macho. Me acabo en la puta. ¿Ves algo con tu capa de piel sintética esta? No, no. No, espera. Zonas libres de pecado. Vale. Meyer es la que debería estar quizás más en el medio. Adelantándose. Venga, va. Muy bien. Suena a flotador eso, que flipas. Vale. ¿Qué? Ubicación confirmada. Tú como eres invisible. Bien, 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 bien. ¿Ves? Eso es lo bueno. ¿Qué son? Mecatoide. Y otros dos bichos. Bueno, vamos a ponernos en posición. No es muy buena posición, así que me voy a quedar aquí. Si acaso los fusilo con la granada de plasma. No voy a moverme, eh. Ya se moverán, ya. Meyer, estás bien ahí. Este tiene dos granadas de plasma, eh. Ojo al tío. Y este teniente, el Olvik. No me gusta tu posición en absoluto. No me gusta nada, nada tu posición. No me gusta tu posición. ¿Te lo he dicho? Pues te quedas ahí. Es que... Igual no puedo lanzar un cohete. Me va a poner aquí en posición de lanzar cohete. Como ya sé dónde están... Igual no es mucho problema. Pero odio hacer esto. No debería. ¿Qué hacéis? A este le toqué antes, eh. Uh, las guardias que te vas a chupar. Hola. Hola. No muere el tío, eh. No mueres, eh, cabrón. Ojo con el mecatoide. Es que esta no lo tiene... En serio, no le has dado, tía. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia de esto? Bueno, ¿quién quiere la muerte? Alguien tiene que querer la muerte. Tú. No, tú no. Tú eres... vale. Tú... Es que tienes tan poco tiro, hijo. Tienes tan poco tiro... Que me duele ver... No te voy a mover. Hostias, tengo el mecatoide ese, eh. No lo mataría. No lo mataría. Pero... Quiero hacer una cosa. Me voy... Venga, va. No puede ser todo... No puede ser todo negro, tío. Estoy pensando. Me cago en la puta. Ya no lo hago. Hija. Es para darte de hostias, eh. Te lo juro. Dale, por favor. Gracias. Con un 70 y pico. Manda... Cojones. Es que tengo un 85 y a lo mejor no le doy. Y me puede pegar una hostia que flipas. Me va a quedar en guardia, yo creo. Haz lo que tengas pensado, Rubén. ¿Dónde vas? Esas balas que giran las esquinas. Ay, es lo que no quería. Es lo que no quería. Ha pasado lo que no quería. Bien, 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 bien. Vamos a hacer una prueba. Prueba. Pruebica. Pruébeme usted. Vale. Un poco más. Cuidado con el sectoide. Con esa hay que tener un cuidado extremo ahora. Uy, la he cagado. No era lo que yo quería. Acabo de cagar. Muévete. Bueno, ponemos las cosas más interesantes así. Pertura media, cabrón, eh. ¡Estás muerto! Vaya hostia, le he dado en la cara. Cuidado con el comandante sectoide, que me va a intentar controlar a Sofie Levas, aunque es la que más voluntad debe tener. Y se debe resistir. No puedo correr a sitios sin cobertura. No puedo correr a sitios sin cobertura. Corre, vai. estoy haciendo unas cosas de raras pensándome en una estrategia no debería ser excesivamente complicada este va a intentar o disparar o controlar ¿dónde vas a disparar? cuidado joder, tío a Sophie, va y la controla, tío ¿quién? ¿quién ha sufrido pánico? ¡me cago en tu puta madre! te voy a pegar la paliza padre, eh, tío no des a mis putos amigos joder manda cojones, hijo estos tienen mogollón de cago en tu 10 ¿un 13 por...? ¿un 39? joder, tengo que dar con esto porque si no hostia, un 9 el hecho eh, cabrón me cago en 10 ¡cabrón! no, eso no eso no, cabrón ay, la que estoy liando la que estoy liando la que estoy liando, Pedrín fuera de ahí todo el puto mundo hostias, tío, ¿qué dices? ¿me cago en su puta madre? me cago en la puta madre del sectoide hijo de puta, eh si le ves, mátalo por mi hijo de puta va y entra en pánico yo también soy subnormal, eh la que estamos liando, chaval por un podio comandante sectoide hijo de perra, tío oye, me cago en la puta tengo un 45 es que no me jodas lo voy a intentar hijo de puta hijo de puta el comandante, chaval hijo de puta, eh tengo un 28 en serio, tío es indignante pero igual hay suerte hostia, que bien con un 28 lo mato, tío hijo de puta lo mato ahora tengo a la gente tocada me cago en la puta me cago en 10 enana, 2 aquí jolín, que asco colega, me cago en la leche me ha hecho moverme me ha hecho hacer todo, tío esta está muy chetada, eh con eso es que cago en la hostia, tío que mala broma esta, eh que mala puta broma y va y entra en pánico se me había olvidado entra en pánico casi me lo podía haber cargado en este turno es que esta tiene 20 ¿sabéis lo que te digo? tiene 20 de salud, tío es la hostia, eh a ver, espera recárgame pues no sé a quién ves, hija Emma Meyer, amigo ¿dónde voy aquí? no voy a ninguna parte tengo que ir por arriba tengo que ir por aquí, tú a ver, ¿a quién estoy controlando mentalmente? ¿quién tú eres? ah, vale ¿quién tú eres? anda, muévete venga, para allá bueno, recarga el franco ya que estás podemos subir arriba, eh vamos a pillar las putas las mezclas, hace un siglo que no veo las mezclas vale subiendo espérate un segundito eh, venga, sí vamos a verlo así casi lo veo mejor ¿dónde puedes ir tú? venga, para allá este es un normal entro en pánico joder en el peor segundo, tío grande esta basura, tío que asco de nave, colega me controla mentalmente, tío se supone que Sophie me estás defraudando con tu voluntad siempre te controlan tío ¿no hay cobertura? ¿en serio? la mierda, ¿no? aquí sí tú, a ver aquí ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? es que qué asco este juego, tío te lo juro ¿a dónde irás? ¿a dónde irás? ahhh tú ahí que tú puedes disparar desde el quinto coño venga tú ahí a recargar bueno lo que saque de aquí sacaré pasta de este asalto a la base eso también te lo digo no he usado los dos putos cohetes comandantes sectoides ¿qué da? más gente para tocarlo mira cómo se fue el comandante cabrón ha hecho puta nave de los cojones te lo juro es que no debe tener igual medallas o lo que sea yo que sé sabes bueno ahora pues te he echado un poquito atrás ¿por qué no? ¿por qué no poner más dificultad? vamos a meter pa' ahí no va a pasar nada no va a pasar nada ahora seguimos pa'lante ¿curo a alguien? a ver Sophie no necesita pero el gordo necesita curación ¿quién es el que cura aquí? tú no tú sí ¿me curas al gordi? no, pero a Sophie Evans no ah, espera puedo curar aquí venga, ya estamos no te creas que tengo tanta venga, tú estás invisible es que esta es la hostia podría ver lo que hay aquí esto es lo último no, con esta lo puedo ver esto tampoco tiene 15, 18 oh, hoy los veo, que bien tienen... es imposible acertarles pero puedo pegarle una hostia acá ya no tienes cobertura completa hijo puti no puedo usar no puedo usar no puedo usar las cosas completas vale ponte aquí atrás normal que la otra es que me la van a volver a controlar por su normal profundo ¿sabes? vale a ver si tengo suerte aunque desde ahí no lo voy a ver no sé si me verá creo que no no debería verme al Zem no mi sitio puto curra joder chaval pues cuidado porque cuidado porque ese ese es muy gracioso hay que matar hay que hacer focus a ese cabrón se acabó el control mental cabrón chaval putos sectoides de mierda vamos me va a controlar al Zem y me cago en su puta madre ¿sabes? así de claro no tienes cobertura pero bueno cuente en guardia tenemos mucha potencia de fuego ¿vale? se ha ido atrás el otro a ver qué pasa hostias tíos de élite bien me preocupa un poquillo más el comandante sectoide aunque estos me preocupan también o sea no sé qué me preocupa más oye oye dispara qué pesado eres oye siempre me controlan a este me cago en 10 bueno bueno Sofía ¿hasta dónde puedes correr? hostia ¿dónde está? hostia qué cabrón Sofía ¿hasta dónde puedes correr? vale no me falles no me falles no me falles ¿cómo se ha encurrado esta mierda? me va a poner aquí bueno me va a poner aquí me va a poner aquí vas a cobrar pero no pasa nada puedes hacer doble tiro no puedo permitir que este cabrón me joda la marrana mátalo tomar por culo ya no me tienen controlado pero Sofía está en posición de tiro 58 58 son difíciles de dar obviamente la granada no llega me la juego mucho a ver este Zem que con la granada tío no puedo llegar posicionar esos tíos de élite mmm pues me tengo que posicionar pues me tengo que posicionar vale piensa piensa Rubén piensa piensa piensatelo tambien mystery esta es fatal colocada es que tengo un 75 y puedo trincar a uno que vida tenéis igual es mucho demasiado peligro 65 de acierto en serio tía tienes que tener cobertura aquí no me jodas tú no puedes ir ahí Emma Meyer mal rollito joder que poco me gusta todo es que no me gusta nada 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 me gusta nada tío piensa a ver que puedo puedo ponerte aquí pero estás corriendo ya ¿no? la cosa sería ponerle aquí es que Sophie va a cobrar ponerle lo más cerca posible para que igual cure a Sophie piensa un poquito Rubén piensa un poquito Rubén piensa lo claro ahora no puedo subir con nadie porque soy subnormal me he quedado delante de la jodida escalera pero ahora estos me han visto y no me puedo volver invisible bueno voy a sufrir en este turno un huevaco espera espera es lo que no quería pero es lo que hay Sophie vas a cobrar como una tipa integral Sophie vas a cobrar como una tipa integral integral o el Zem también que me voy a pegar unas hostias del copón au mira que bien anda teníais que bajaros mira uno habrás fallado bueno a ver que que hacemos porque el Zem no puede subir ahí arriba toma ah he fallado toma he fallado me da miedo esto vale que puedo hacer ahí tenía que haberme oído a Sophie primero vale ¿en serio? ¿no ves nada nada? vale ahora me puedo cubrir tú doble tirito igual no es cierto oh pica ah duele si señor a ver donde puedo poner aquí no que no sé que es eso lo voy a poner aquí veo algo hostia no veo no veo un cagao no que va a entrar en pánico le puedo dar creo que sí no ves bueno espérate vamos a ver si hacemos alguna maravilla por ahí de las buenas tío me jode no tener a tiro a nadie pues me quedo en guardia para eso ¿sabes? dios ¿por qué tienes que correr? ¿en serio? ¿qué te he hecho yo? vale aquí no me ve nadie ahora me puedo ocultar ahí sin que me vean y por si se mueve pues le pego una paliza tengo una guardia ahí necesito gente en guardia venga necesito gente en guardia ¿eh? ¿por qué no me cuenta esto como cobertura? es que flipo pues tú no vas a subir tú sí aunque no tengas cobertura tú sí vas a subir tú en Mameyer eres muy eres muy débil y a ti no te lo voy a poner a huevo así que me voy me voy aquí a mí no me das hoy puto sectoide asqueroso muerde ah mira que me puedo subir donde quiera es verdad joder ah súbete venga súbete y te quedas en guardia con la pistolina láser que le has dado mucha ah no puedo pues resguárdate ¿puedo? ¿qué cojones? ¿en serio? ahora a ver ¿qué se inventa? hay una guardia no le he podio dar bueno resácete que es tu último movimiento alienígena ¿a quién das? wow wow voy a 6 tranquilo tranquilo ya está muerto 54% tela, tela anda cállate una vez hazle el doble disparo ese se tira tan bien joder que difícil ha sido ¿no? un poquito con los comandantes sectoides cago en 10 macho pero bueno ya está y ya lo dejo dejo el bici hoy que ya 3 gameplay seguidos otra vez he caído excelente trabajo esto es un coñazo anda nadie vale no me han atravesado la armadura en ningún momento que bueno tío que bueno claro que sí gracias armadura ven han subido 4 4 no 3 3 han subido venga también místia ha subido a comandante a coronel perdón coronel ya tengo 2 coroneles y en mamella ha subido sargento sí señor 2 de daño extra los impactos de pistola 10 de puntería 10 de defensa perfecto bien coronel 4 de salud por cada uso venga tú curando y tú a ver matar a un blanco flanqueado sin cobertura con el fusil no agota una acción y doble ataque permite usar ambas acciones con un disparo estándar es que este siempre me quedo duda esta doble toque perfecto quirófanos alienígenas fuentes de energía ovni perfecto y ahora podemos vender perfecto hemos recuperado un poquito sí señor vale pues muy bien estoy de acuerdo vale y se están haciendo la autopsia los nuevos interceptores llegan la modificación genética bueno y cuidado con el informe del consejo bueno chicos lo dejamos aquí vale cuidaos mucho como siempre un abrazo y hasta la próxima